que barato, pues si yo lo que voy a coger es muy bien para cabojojo ya llevo el primero, pues para allá mismo me quiero quedar yo diablos, cabojojo, hay uno ahí campeando en el lado izquierdo de la, de la, de la pick up, si, mira, aquí le cojo, dale un finisher, está lleno lo tuyo bueno, no, ya lo mate, si, 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 tengo un delay pero y porque el arma se me pone de lado, si, pero y porque el arma se me pone de lado, solita está calagueando papá, si, es verdad que si, y tengo la, y tengo la latencia líquida, hey es el juego, sabe, no es, no es que, no es un terne malo ni nada el tipo de allá afuera campeón, ay bendito el del, el del, no, es una tempus papi, si no lo mata, me asesina diablo marley, como va a ser que te mato marley que burlon, que burlon no, porque el tipo me mato a mi y marley salio a tirotearlo y casi lo mata, pero mato a marley no, y también ya, papi, vamos a tener que ir con el sniper o algo, porque los estoy haciendo aquí ser de mierda no me los maten, que no me cuento como si ustedes tiene como steel bueno vale voy a cambiar el jayson lo que esta es campeando con los nipers buena asistencia están adentro ya cambio que se va a ser dificil hacer los launch aquí verdad campeón y la que yo te enseña ayer salido o no en cabojojo y a mi la que me mandaste a tirar un screenshot como meño coge el otro si me gusta que abro con una centex que cerdito esta ahi esta ahi ay bendito el jay rock no 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 deja de campear con el mierda sniper papi me mato con que claro que el cabrón me esta dando para lo mismo lo estoy dando yo me coge estoy campeando a la puta diablos estan campeando bien cabrón papi eso lo voy a hacer ya una campeadera ahi en el baño hay uno pero estan cogiendo por el lado de le estoy matando con la calibre 50 un tono bien pendejo no salio FB diablo atrae a nosotros papi como me dio la vuelta culatazo que campeo pero te hice el fin y chele al pana pendejo al sniper va a ser que lo que haces campeando pero va a ser que lo que haces campeando esta adentro esta adentro esta adentro FIBA al segundo piso ah me mato el otro ah como va a ser brother te cogi ah no vas papi a ese puerto como tu me vas a decir que yo no me pude dar ahi yo se que estas ahi detras y te voy a tirar una granadita a lo lejos como yo las tengo que tirar las tiro lejos yo voy a campear aqui toma me llevo a alguien ese fuese ese fuese ese fuese ese fuese esta ahi esta ahi Dulfo esta ahi toma me lo lleve tambien va a sacar un ganchi El 30 Dale para adentro Dale para adentro Sacate Ellos sacaron un Un gunship Pero quien saco eso Toma huele bichos los dos Al campeón acá arriba Al campeón acá arriba Hay otra arriba Está esperando la oficina ¿Quién saco eso? Papi pero si yo me metí acá adentro Como carajo Ese cabrón hay que buscarlo Porque se lo está controlando por el ipad Si Ya se fue Pero la dejó un cluster man ahí adentro Porque cuando me lleva a campeón Puchinki Hombre Jimmy Se está acabando Tira un trophy adentro Cuidado aú aú Ah aú n aú Tienen que ser así... Un Around 3 Y Jena ¡Munic! Manchu, vamos a subir ¡Cuánto hiciste! We're gaining ground Repetiton Understand Voy a dejar de izquierda ¿Qué?! Van subiendo, van subiendo Jeje ahí esta esta bomba lista cuál es uy lo acabe las cabañas quiten otra vez como la que yo te enseñe ayer iba a cargar bro si me metas a cargar me jodo ya esta